Hola, hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, probando, probando, ¿qué pasó, chulas? Aquí su papi Teca. ¿Vale? ¿Cómo voy a extrañar interpretar a este maravilloso personaje que me dio el cariño de todos ustedes y que fue como mi examen profesional, por así decirlo, que se me haya dado la oportunidad y que haya llegado, que no estaba destinado a mí este personaje, quiero que sepan, no era para su servidor y que de alguna manera pues hayamos terminado juntos, pues muchas gracias Don Teca y gracias a los que me brindaron la oportunidad. Les mando muchos saludos, muchos saludos. Este video es muy importante porque por el respeto que, bueno, que les tengo, quiero informarles mi situación por la que atravieso y las razones por las cuales no voy a participar en Señora Acero, temporada 5, con este gran personaje. Primero que nada, quiero agradecer de corazón el apoyo a todos mis fans, al público en general, a mis amigos y mis familiares, pues estoy sorprendido por la reacción tan positiva y por ese apoyo tan incondicional, de verdad, de corazón, muchas gracias. Les hice una cartita para resumir, pues para resumir la situación y pues para que entiendan el porqué de mi malestar y de porqué no llegamos a un acuerdo y considero justo para mi persona y sobre todo que ni siquiera yo haya tomado esa decisión. Basta, basta, basta de quedarse callado frente al abuso, a la falta de ética y a la falta de reconocimiento laboral. Son más de 20 años de seguir lidiando con tener que aceptar las condiciones, bueno, absurdas y para nada equitativas o tener trabajo. ¿Alguna vez alguien les ha dicho lo difícil que es llevar una carrera en el medio artístico? ¿Alguna vez? Pues yo se los digo y sé que en representación de muchísimos de mis compañeros también, es terriblemente difícil. ¿Quién no ha escuchado frases como de mis compañeros como, te estamos pagando con la oportunidad mi chavo? O el muy famoso, échanos la mano, échanos la mano. O ya para intimidar así, ya la frase de, aquí nadie es necesario, hay una fila atrás de ti. O haber sufrido abuso o acoso por parte de algún directivo, productor, algún director de casting. Hacerte esperar tiempo indefinido sin pago solo para que al final te digan que siempre no. Y quedarse callado porque si no, nadie te va a contratar. Porque serás conflictivo. Así es, señoras y señores, porque quien defiende sus derechos en esta carrera se le define o etiqueta como conflictivo. No es posible que gente con proyectos en varios continentes batalle para llevar la vida que merece o siquiera completar para sus gastos o tenga trabajos alternos como Uber. Tenemos familias que mantener, se necesita un trato justo, no se alimentan de oportunidades. Y bueno, no hablemos de seguros o gastos médicos mayores porque para muchos de mis compañeros eso no existe en la vida del artista. Sin hacer a un lado a nuestro sindicato la ANDA que hace lo que puede desde esa condición relegada por los ya casi inexistentes monstruos televisivos. Así es, uno no puede seguir viviendo con temor, miedo a no conseguir trabajo o como dicen y lo usan comúnmente, te congelan. Así le dicen cuando no te dan trabajo por determinado tiempo. O ya en su máxima expresión, te veten, como muchos compañeros que conocemos que están vetados. ¿Sabían ustedes que después de los actores de Hollywood, los actores de telenovelas latinas son los más famosos en el mundo? ¿Sabían eso? Yo sé que sí, porque nos ven por todo el mundo. ¿Y la diferencia de sueldos y trato sindical es abismal? ¿Sabían también que en Miami, cuando a mí me tocó trabajar, no había ningún sindicato de actores y los que llegamos a grabar en ese estado del primer mundo? ¿En esos tiempos sufrimos algún abuso laboral no remunerado? Ya sé que no lo sabían, por eso se los platico. Las grandes productoras no valoran el talento ni la experiencia y no quieren compartir de ninguna manera justa y equitativa las ganancias. Pagan muy poco y a veces a trabajos forzados, proyectos de ocho meses se realizan en cuatro meses, te proyectan en todo el mundo y tú no recibes absolutamente nada a cambio. En México contamos con la ANDI, que hace su mejor esfuerzo por conseguir algo. Habrá quien diga lo contrario o que piense lo contrario, pero yo sé que muchos están como yo y están conmigo. Basta, el talento vale y cuesta, señores y señoras. Es importante, es importante que para mí dejar esto y que se haya escuchado muy bien, porque en el medio artístico pues falta, faltan leyes, falta organización, falta apoyo para el artista, falta apoyo para esta carrera. O sea, nos falta organizarnos mejor y más. Ya estuvo bueno de que pues si hay gente que destaque o que se vaya siendo predilecto de las masas o del público, pues se le quiera tener controlado por nómina y no crezca en la manera que sea o no sea recompensado como tal. Hay que vivir de manera honrada. Yo soy una persona humilde, trabajadora, obviamente familia humilde, que ha trabajado y bueno, ha entregado sudor, lágrimas y sangre en esta carrera. Pues para hacer lo poquito o lo mucho que a ustedes les parezca. Haber hecho cosas que nunca quise hacer para poder tener la oportunidad de que me brindaran algún papel en alguna telenovela. Pasamos por mucho, pasamos los actores, pasamos por depresiones, pasamos por tristezas, el desgaste como yo les digo de hacer más de 40 escenas a veces por día o lo que sea, es terrible. Uno trabaja con su máquina, su cuerpo emocionalmente y terminas deprimido y desgastado y como no hay recompensa, pues la que sigue y la que sigue y hay que ligarse. ¿Por qué, señores? Uno no puede ni escoger el proyecto. A ti te escogen como si, de hecho hay catálogos de las gentes de actores, pues casi te escogen así y te toca y te toca, ¿no? Eso no, tampoco. No, no hay respeto, señores. Respeto, por favor. Todavía habemos personas con dignidad en el medio artístico. Son personas que sabemos lo que cuesta el trabajo y que sabemos lo que valemos nosotros. Entonces, hay que, a lo mejor ya no me verán en ningún proyecto porque seguramente a mucha gente le incomodará, le incomodarán mis palabras. Pero es importante que haya mejores leyes para nosotros los actores y una mejor organización y que haya, que se mejoren los tabuladores y que se reconozca el esfuerzo que hacemos. Porque no es posible que te estén transmitiendo todo el año y tú no recibas un solo peso, tú recibes un pago fijo y se acabó. Y a veces no muy bueno. Yo conozco y me consta cantidad de amigos que por amor al arte hacen esta carrera. O sea, reconozco su amor como lo tengo yo, pero mis hijas no comen aire, como les digo. No comen, no se alimentan de oportunidades, se alimentan, pues hay que darles la mejor educación. Y yo por mis hijas, pues así no me vean en las novelas, pues me verán de taquero o de lo que sea, ¿no? Pero de algo sobreviviré porque es importante. Entonces, que Dios los bendiga. Y estas son mis palabras. Bueno, después de haber esperado meses, meses para, y estar emocionado para darles un mejor trabajo en la quinta temporada de su papiteca, pues con una respuesta, por medio de un email, me confirmaron que mi participación ya no sería necesaria en la temporada. Entonces, pues me despido, muchas gracias, ya estuvo muy largo, los quiero mucho. Gracias por su apoyo. Estaremos haciendo cosas, ya veremos qué nos toca. Y recuerden, valoren su trabajo. Es un pago justo, nada más. Ni más ni menos. Ah, es que quería los millones, ¿no? Yo no quiero los millones. Hay de carreras a carreras. A un futbolista le pagan de cierta manera porque saben que en cuanto se le truene la rodilla o lo que sea, pues va a dejar de trabajar, ¿no? Es lo mismo, aquí trabajas un año, a veces sí, a veces no. Hay que medir los tabuladores. No exprimir gente, no esclavitud por nómina. Señores, el talento vale y cuesta. Que Dios los bendiga. Y bueno, el teca les quería decir algo. Ay, nos vemos chuladas. Y recuerden que papiteca te calienta. Los quiero.